Soy el bienvenido mis amigos en tu canal para aprender español en francés. Lección número 21 21 Conversación 2 Pequeñas conversaciones 2 Pequeñas conversaciones 2 ¿De dónde venez vos? ¿De dónde es usted? De Bale De Basilea De Basilea Bale se trouve en Suisse Basilea está en Suiza Basilea está en Suiza ¿Puys yo voy a presentar a M. Müller? ¿Me permite presentarle al señor Molinero? ¿Me permite presentarle al señor Molinero? Él es extranjero Él es extranjero Él habla varios idiomas Él habla varios idiomas ¿Es la primera vez que está usted aquí? ¿Es la primera vez que está usted aquí? ¿Es la primera vez que está usted aquí? El Periodismo ¿De qué es? Me permite presentarle al señor Molinero? ¿Eu? ¿De qué es? ¿Me permite presentarle al señor Molinero? ¿Cómo lo recomienda? ¿Se dice? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es tu profesión? ¿A qué se dedica usted? Yo soy traductor. Yo traduí de libros. Yo traduzco libros. Yo traduzco libros. ¿Estás solo aquí? ¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted sola? No. Mi mujer, mi marido, están aquí. No, mi esposa, mi marido, ha venido conmigo. No, mi esposa, ha venido conmigo. No, mi marido, ha venido conmigo. Y aquí están mis dos hijos. Y allí están mis dos hijos. Y allí están mis dos hijos. Gracias mis amigos. A la siguiente video. Au revoir. A la siguiente video. A la siguiente video. ¡Gracias!